bueno mire esto es el resultado de la falta de las cunetas que se dejaron pagadas la el agua brinca la carretera y esto no me debería de haber sucedido si estuviesen ya las cunetas aquí la propia gente de la comunidad con palas y arreglo aquí le puso tierra o la está quitando este es el resultado de la falta de las cunetas aquí yo le llevo la la imagen esto mire aquí ya estaban colocadas a las piedritas para la cuneta cuneta que se quedó en cuneteando esto es parte del dinero seis millones trescientos pesos más pesos menos de lo que se le pagó a jufer juan fernández si fuera de charco blanco por cierto mire aquí ya estaba para las cunetas y la pregunta es dónde cuándo se van a colocar cuándo eso es la pregunta del millón y hasta dónde van a aguantar la gente de la comunidad de san jose de carutillo ya la idea la cartera se si ya se está desmoronando parece polvorón y esto es los trabajos yo le digo obras comerciales que duran poco que les queden recursos para ellos para andar viajando a costillas de la gente de las comunidades que se que es hasta servimos de burla si señor así como lo escuchan ustedes de burla porque este es dinero de las obras de su pueblo y vea ya están cal comida otra vez la cartera ahí está cal comida por la falta de las cunetas esto fue en la administración cuando termina nacho castrejón dos mil dieciséis dos mil dieciocho dos mil dieciocho dos mil veintiuno entra alan murillo entra de síndica municipal alejandra donajiu quien es la esposa del del contratista juan fernández jufer y esto es un es delito porque esto es un delito porque es neopotismo ningún familiar está tipo y no lo digo yo lo dice la ley ningún familiar del funcionario público debe estar de los de los funcionarios de primer nivel tenemos que aclarar debe estar trabajando ni mucho menos recibiendo obra que quiere decir porque la ley se la pasaron sí por el arco del triunfo por las almorranas se la pasaron ojalá y esto llegue a la auditoría superior del estado hagan las recomendaciones pertinentes y vean y busquen dónde quedó este dinero así que pues así está la la información mire ahí tenía las piedritas hasta las palas con esto yo me figuro no hombre que fíjate y estos son ingenieros no por eso no son ingenieros que compran sus títulos por son ingenieros que compran sus títulos en línea maría purísima pues aquí está gente de san josé canotillo ustedes saben yo les informo y con hechos no con palabras ahí está la cartera como se está se está calcomiendo yo en próximos días en próximos días voy a estar buscando a a nacho castrejón a ver si me consideran entrevista y también aclaro al presidente municipal actual lo voy a buscar para la entrevista a ver qué nos puede decir al respecto ojalá ojalá y nos dé la entrevista vía la cómo se está desmoronando por falta de compactación por falta de supervisión pero esta carretera ya valió mazapan no mazatlán ya valió mazapan y es una carretera joven cuatro años tiene mire seguimos vea aquí ya estaban colocadas las piedras para la cuneta aquí ponga de usted qué bajita la mano bajita la mano bajita la mano se hallan es un kilómetro más o menos de cuneta un kilómetro y metros un kilómetro doscientos o trescientos un kilómetro más trescientos póngale póngale usted el metro de cuneta a trescientos pesos póngale eso estará bueno le digo porque lo elevan los precios los constructores lo elevan a su máxima potencia a su máximo bolsillo como digo yo por eso me odian oiga por eso me odian los constructores todos no no todos o todos sabe imagínese no las colocaron hay chile cuentas si son un millón un mil metros mil trescientos metros a trescientos pesos que no están colocados a dónde fueron a parar y aquí está nomás hicieron como que lo las piedritas las acomodaron listas para poner las cunetas pues fácil son como seiscientos setecientos mil pesos pero en aquel año dos mil dieciocho dos mil diecinueve era una lana y vea más aparte y aquí lo que se ocasiona vea lo que se ocasiona el daño deje usted de lo que no voy a decir se robaron porque se oye muy feo no lo que se tomaron prestado es el daño que están causando son de tres tres millones de pesos y usted cuándo sabe cuándo le van a invertir a esta carretera jamás nunca y tiempo al tiempo nada más para que se dé una idea no le van a volver a invertir a esta carretera ningún presidente hombre y se lo voy a decir por qué porque son pocos yo se los dije son pocos habitantes y generan muy poquitos votos ellos le van a meter donde les generen más votos lo que hizo Alancin Transin y este es el resultado Alancin Transin está abierta para cuando me quieras dar una entrevista solitos tú y yo entrevista abierta y con datos ahí estamos gracias gracias